Hola a todos, una semana más con ustedes, soy Fabiana Kremer, nutricionista y para los que me siguen ya hace un buen tiempo han visto que yo siempre les recomiendo tratar de incluir verduras, frutas, más alimentos naturales y la verdad es que como mamá, no solamente como nutricionista, sé lo difícil que es que te coma un brócoli, que te coma todas las verduras que quieres que coman y la verdad es que a veces tenemos que seducirlos de alguna manera a los chicos y ahí pues terminamos dándole, creo que la clave ante todo es las salsas, entonces en mi desesperación como madre he llegado a encontrarme con la mujer perfecta aquí para que nos enseñe la receta, estoy muy emocionada de presentarles a Silvina a Lacho, una chef profesional, hola Silvina, hola que tal, yo te acompañaste hoy, gracias gracias por tu tiempo, por tus experiencias en la cocina y como mamá, también más de chef, nos vas a ayudar hoy porfa a hacer dos sals, que son las que más usamos, exactamente, siempre nos siento pensando en el bienestar de nuestros hijos, tratamos de buscar las cosas más saludables y quien nos ha encontrado en el momento de decir, ay mi hijo no quiere comer, le pongo ketchup, le pongo mayonesa, que coma, y bueno entonces para nuestro ketchup los ingredientes son, unas bollas, dos de bollas, puede ser coloradas, preferiblemente que sea blanca, ¿no es cierto? O sea que no nos dé mucho color, vamos a utilizar tomates obviamente, frescos, que ahora les voy a enseñar como es el proceso para pelarlos y no perder mucha, mucha de la carne, que es lo que más nos va a servir, vamos a utilizar jengibre, ajo, vinagre de manzana, que Fabi lo tiene traído, es súper caserito, traído de no sé dónde, vamos a usar un poco de aceite de coco, vamos a usar, en vez de azúcar, vamos a usar esta panela, que es lo mejor, sal y pimienta, entonces vamos a arrancar con la receta, ahora así, sin miedo, vamos a empezar con lo que les prometí primero, nosotros para pelar siempre cantidad de tomates perdemos mucho tiempo, en este caso yo les quiero mostrar una manera muy fácil de hacerlo, vamos a hacerle un corte en cruz, sin pasar a la carne, pero sí cortando la piel, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacerle este cortecito en cruz a todos los tomates, entonces vamos a dejarlos ahí, un minutito o 50, 40 segundos, donde vean que se empieza a salir la piel del tomate, el signo que ya está, bien, mira Fabi, lo que te decía, de que ya está, ves, se abrió ahí, lo ves que está abiertito, bueno, ya está, ponemos en agua fría, si tienen hielo mejor, no tenía hielo, me lo terminé en el batido, lo sé, para cortarle la cocción, no, que bello además, yo creo que aquí en Milan estaría más feliz, ah no, esto está sorprendido, los chicos, mira, bien, Fabi te voy a mostrar cómo vamos a sacar las semillas de estos tomates, porque el ketchup no lleva semillas, lo cortamos en cuatro, y vamos a ir trabajando así, y con la manito vamos raspando, y vamos echando ya nuestra licuadora, aquí, 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 para hacerlo luego con el, con el mixer, sí, es simple, el mixer, tenemos que tenerlo todo, bueno Silvi, ya hemos quitado las semillas, estamos listos para mixear, mixear, se dice, le decimos mixear, no importa, ustedes se entienden en casa, bueno yo empiezo, vamos, no va a decir, finalmente estamos en este proceso, acá nosotros tenemos cebolla, vamos a cortarla, vamos a cortarla chiquitita, vamos a cortarla chiquitita, y vamos a cocinarla bien, para que no se note en nuestro ketchup, de todas maneras, siempre podemos darle una segunda, este, bueno, como ya mostramos todos los ingredientes, vamos a ir mano a mano, mano a mano, bien, tenemos nuestra cebollita acá, vamos a ir con un poco de aceite de coco vamos a cocinarla bien porque eso va a ser si nosotros cocinamos bien la cebolla vamos a garantizar que tengamos un pecho cuando las llamas prolongan vamos, una cucharadita ya, así ajo yo ya lo tenía listo para evitar para durar la precaución de manejar manejar la salsa con utensilios limpios no van a parar se puede durar un año o sea, de verdad bien, vamos vamos a cocinar vamos a condimentar la salsa 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 para que nuestra salsa se vea bien vamos a ponerle media cucharadita de jengibre en polvo si tiene jengibre fresco rallado si estuviera fresco ralladita mejor le ponemos un poco de limpa ¿me dices? ¿sí? perfecto ya bien Fabi, ahora si querés vamos con la salsita ¿esto? sí ¿sí? ¿sí, adentro? adentro, sí wow, qué bárbaro aquí fácil le harían más de 12 tomates ¿no? sí yo creo que sí chicas, esta no es una receta chicas y chicas no vamos a especificar esta no es una receta corta acá nosotros vamos a tener que secar el agua de tomate por completo o sea que de esto mínimo tiene que reducir a la mitad nosotros de esto vamos a vamos a, quichu vamos a tener una cuarta parte de la jota en esta cantidad wow bueno Silvia, a ver mientras se va reduciendo eso para recapitular un poco hemos salteado la cebolla con un poco de ajo así se dice ¿no? saltear la cebolla y vamos a poner los térmicos pero después pero después le hemos puesto el tomate que estaba triturado, licuado que se echó así la salsa y le hemos puesto de condimentos y de quimio jengibre 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 y todavía la sal no la hemos puesto por la misma cuestión no vamos a vamos a dejar que esto reduzca si nosotros le ponemos sal por ahí a reducir se va a concentrar mucha sal y vamos a tener un ketchup salado ¿cuál es el siguiente paso? esperar que se vaya reduciendo o ponemos algo más? esto vamos a dejar que se reduzca y en este caso si fuera que tenemos miel o azúcar mascavo esperaríamos un rato para ponerle nuestra nuestra nuestro endulzante pero en este caso esto es panela esto se tiene que diluir entonces ahora que esto ya está hirviendo podemos empezar a ponerle o sea que en vez de panela puede ser azúcar de coco mascavo mascavo puede ser miel también exactamente vamos a probar yo creo que ahí va a estar bien cualquier cosa si necesita más en el momento de rectificar sabores le podemos ir agregando bueno seguimos con la mayonesa Silvi ¿qué ingredientes tenemos? bien para la mayonesa súper sencilla vamos a utilizar uno o dos huevos como ustedes que han sido muchos en casa usamos dos huevos pero con uno sale bastante mayonesa siempre procurando no hacer demasiada porque como no tiene conservantes como es una mayonesa casera y el huevo está crudo entonces siempre tratamos de mantenerlo siempre muy bien refrigerado pero no tenerlo mucho tiempo la verdad que esto yo aconsejo que no se entonces un huevo un huevo o dos vamos a hacer ok, dos ¿qué ingredientes más? bien vamos a poner un poquito de ajo una cucharadita ya nuestro ajo de mamá de mamá apurada apurada así bien, sí ya vamos a poner un poquito de sal pimienta pimienta vamos a poner un poco de sal sal marina sal marina bueno esta es un poco madurecita así que cuidado bien una vez que tenemos todos estos ingredientes vamos a empezar a batir vamos a desarmar el huevo la yema la vamos a batir y vamos a ir agregándole el aceite de coco en este caso sí en forma de hilo ya ¿me ayudas? extra virgen extra virgen vamos ahí vamos yo te voy a decir cuando panas ya en el medio paramos un segundito Fabi porque ahora en este momento cuando ya la mayonesa tomó cuerpo y que ya no corremos el riesgo que se nos corte vamos a agregar limón ya genial porque limón es clave para la mayonesa de golpe sí de golpe de golpe ok va medio en el dinero ¿lo vamos a tomar? sí probaremos a ver la probamos a ver cómo está probamos dar el cuerpo que nosotros queremos vamos listo y además que además que ¿sabes qué me encantó? que al ponerle el aceite de coco nos encontraba un sabor único hasta a mí hasta a mí me llamó la atención quedó como un sabor así muy sutil el limón con el coco o sea fuera de serie o sea en realidad me hace guardar mucho el sabor está está súper súper increíble yo voy a filmar a Milán comiendo sus verduras unas papitas una verdurita un brocolío bárbaro todas las mamás para que consuman más verduras más comida saludable en la casa los chicos sin miedo y te agradezco un montón gracias por estar aquí gracias a los primos gracias y así luego de cocinar con silvina como 40 minutos el tomate como ven salió esta pasta que la tenemos que pasar por un tamiz o una coladera y obviamente mejor si es una coladera con espacios más grandes ¿sí? porque miren ha quedado así por ahora tengo que seguir trabajando en esto para lograr el ketchup más líquido y así termina esta consistencia ¿sí? me faltó un poco de paprika para darle un color más intenso de rojo pero el sabor está increíble de verdad que hoy que almorzamos Milan le encantó la salsa de tomate obviamente se ve y se siente que es mucho más natural pero me encanta de esta manera llegar a eso algo más natural gracias Silvina por todos tus tips un besito no 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 Gracias por ver el video